Hemos hablado de la relación jurídica tributaria, vínculo, la ley lo crea, y ahora estamos obligados. ¿Qué elementos tiene? Ya que entendimos qué es la relación, ahora, ¿qué elementos posee? Bueno, esto, la semana anterior, yo me recuerdo que les dejé ahí en el tintero algunas definiciones, así como les dije, el hecho imponible estaremos platicando acerca de él. Ese es el momento de que entendamos qué es el hecho imponible. Entonces, aquí hay una breve definición, es muy seguro que ya la leyeron ustedes también, bueno, la analizamos y la sintetizamos para que se nos quede aún mejor. Dice que esta se refiere a un presupuesto, o sea, a una circunstancia, a un hecho, por eso es un hecho imponible, ¿verdad? que la ley ha establecido para configurar cada uno de los tributos. Así como ustedes han llevado derecho penal, ¿verdad? Así como el derecho penal hace distinciones entre delitos, los tipifica, ¿verdad? De igual forma, créanme que la obligación tributaria hace lo mismo. Hace una especie de tipificación para cada uno de los tributos. Voy a hacer una analogía. Esto es algo que solo nosotros los abogados y ustedes, o así abogadas y abogados también, ¿verdad? Lo saben. Ustedes saben la diferencia exacta entre homicidio y asesinato. Ustedes lo saben muy bien. Todos los que hemos estudiado derecho, al menos lo deberíamos de saber. Habrá más de alguno que todavía no, ¿verdad? Pero eso no son ustedes. Damos esta situación porque la ley, ¿cómo lo distingue, no? ¿Cómo vemos nosotros, por ejemplo, y haciendo la analogía con el derecho penal, que en el asesinato hay elementos que concurren, que son netamente circunstancias agravantes, ¿no? Como el deseo, la premeditación, el tema de la alevosía, al aprovechar la nocturnidad, la cuadrilla, la brutalidad con la que se realiza, etcétera. Esos elementos hacen una variación a lo que puede convertirse en un homicidio y del homicidio hay variantes, a un homicidio en estado de emoción violenta, a un homicidio culposo, el homicidio propiamente dicho. Lo mismo pasa con los tributos, si usted se da cuenta. No solo el IVA, no solo está el IVA. El IVA es un tributo de categoría impuesto, ¿verdad? Que está grabando valores agregados sobre productos. Vaga la redundancia, hace un rato lo decía. El IVA graba productos. No graba, si usted se da cuenta, no graba, bueno, productos y servicios. Hay que decirlo, productos y servicios. Se me escapaba que también ciertos servicios van grabados con el IVA. Pero, digamos, no afecta el IVA, si usted se da cuenta, a mi sueldo. No, no. El que afecta a mi sueldo, a lo que yo gano, es otro impuesto. Usted dirá, ¿cómo que no me afecta si yo pago IVA? No, pero vean acá a lo que me refiero. A mí me hacen un descuento de ISR. Porque es sobre mi renta, sobre lo que yo devengo mensualmente. Y a todas y todos seguramente les pasa lo mismo. Ah, ese es otro tributo. Que graba específicamente un monto que ya sabemos que es de 5%, por cierto. Sobre cada situación que nosotros tenemos. Eso sí, si ganamos, ¿cuánto? Sí, ganamos, pues, más de 5 mil quetzales al mes. ¿Verdad? Si yo devengo menos de eso, pues no se me va a hacer realmente ningún descuento. No aplica. Eso es lo que hablaremos en breve. Entonces, vemos ahí esa diferencia de cómo incluso cada tributo para cada circunstancia. Y el YUSI, puesto único sobre inmueble, justamente solo va dirigido al tema del pago de un inmueble. Si nosotros somos propietarios de bienes inmuebles, nos toca pagarle. Y este es un tributo que no va destinado específicamente al gobierno central, ¿no? Si no lo perciben como tal las municipalidades. Entonces, son de las cosas, pues, que incluso nosotros vamos viendo quién es el sujeto activo. Cómo hay una pequeña variación ahí. Pues el hecho imponible hace todo eso, ¿no? Es un presupuesto que ha configurado según cada circunstancia. Porque recordémonos que hay un principio de doble tributación que nos dice que no puedo pagar más de dos, más de un impuesto sobre una situación, sobre un hecho, sobre un servicio, sobre un producto. No puedo pagar más de un impuesto. Entonces, más de un tributo, perdón. Esa es una de las reglas de la doble tributación. Un principio que de repente, bueno, como este no es el curso específicamente de derecho tributario, de repente por ahí, pues, se quedó, ¿verdad? Y yo sé que ahorita ustedes se deben estar recordando que existe. No puede estar grabado. Digamos, yo no puedo pagar. Ah, ¿cuánto cuesta esta casa? Un millón de quetzales. Entonces, yo sé que la casa es nueva para el IVA. Ahí ya va incluido el IVA. Si la casa ya, pues, no es nueva, sino que ya me la está vendiendo un segundo comprador o un tercer, cuarto, quinto comprador, ya sabemos que está afecta a dos quetzales por millar. Ahí vemos nosotros esa variación, ¿verdad? Pues, eso dice un presupuesto fijado por la ley. Porque es obvio que una casa, cuando es nueva, un apartamento, entonces, se le paga el valor agregado porque está nueva. Cuando ya está usada, no, ya le baja el tema del tributo y eso está fijado en la ley. Está configurado, dice, para cada tributo. ¿Verdad? Y esto nos dice, por eso es la definición, cuya realización origina, dice, el nacimiento de la obligación tributaria principal. Ahí está. Gracias a ese hecho generador, porque la misma norma es la que ha configurado, fue la que dijo, ah, vaya. Es este impuesto, es este tributo, es este grado. Veamos, hablemos ahorita, voy a dar otro ejemplo del boleto de ornato. ¿El boleto de ornato qué es? Pues es un arbitrio. La clasificación de los tributos es un arbitrio que efectivamente está grabando el ornato en favor del municipio donde yo vivo. Usted dirá, pero, vean cómo fueron del listo. ¿Por qué? No por eso pago yo el IVA, no por eso me descontan el ISR, no por eso. Vean, cuando lo crean, dicen, no, no, es que este está específicamente para el ornato del municipio. Vamos, digamos, aquí, Álvaro Arzullo, este otro señor que está ahorita recién, sí, en esa línea de, ajá, pues, por eso le ponemos que arbolitos, que le ponemos a que, y a veces andan abriendo ellos por molestar, a veces, a veces sí hacen bien las cosas, y otra vez, bueno, yo siempre lo que nunca entiendo en la municipalidad es que quitan un tramo de banqueta, está bien, le ponen carriles así para que las personas no videntes puedan diferenciar cuando hay una esquina y todo eso, porque para eso es que tienen líneas que ponen, pero no sé, no entiendo por qué se tienen que tardar seis meses, ¿verdad? Es una ineficiencia espantosa para hacer eso, o una simple estación del transmetro se tarda en seis, ocho meses, es algo ridículo y que deja muy mal, por cierto, a nuestro país, pues estoy hablando aquí con un futuro, o futura alcaldesa, pues, son cosas que dejan muy mal a nuestro país frente a los turistas, frente a los demás, porque como que da la idea de que en Guatemala somos gente muy aragana, ¿verdad? Somos gente que no hace las cosas, somos poco eficientes, pues mucho cuidado, pero bueno, un comentario, ya me estoy desviando de ir a ustedes del tema, así que regreso. Ahora, ¿qué es el sujeto pasivo? Ya vimos que el hecho imponible es un presupuesto fijado por la ley, ¿verdad? que nos determina qué tributo pago, eso es el hecho imponible para resumirlo, ¿verdad? Presupuesto que la ley determina sobre qué tributo como tal debo pagar, según las circunstancias. El sujeto pasivo es más fácil, tenemos que entender que aquí, simple y sencillamente, nosotros, los contribuyentes, somos el sujeto pasivo, porque ya lo decía hace un rato y por eso ya ni lo pusimos acá, ¿no? El activo siempre va a ser el Estado. No está determinado porque no se sabe. Bueno, nosotros somos, no somos ciudadanos todavía, ¿verdad? Si no somos simplemente nacionales, es decir, no tenemos 18 años cumplidos, todavía no asumimos el rol de sujeto pasivo. Y sin embargo, cuando un niño va al supermercado, cuando un adolescente va a comprar lo que sea, va, digamos, a un supermercado, una boutique, está pagando IVA, ¿verdad? Esto es una de las cosas más raras, ¿no? Pero, ni modo, el tributo está así dirigido, porque ese va al valor, porque si cuestionáramos ese punto, también nos debatiría el Congreso, no, el Congreso no, los economistas, nos dirían, pues es obvio, que lo tiene que pagar el adolescente, él no tiene obligaciones tributarias, pero seguramente en la mayoría de casos su adolescente no trabaja, está comprando con plata de su mamá o de su papá, ¿verdad? Entonces, él sí paga impuestos, o sea, que el IVA, aunque el adolescente esté comprando, lo hace con dinero de sus padres y por eso la obligación está, por eso hay un hecho imponible determinado. Entonces, pues sujeto tributario ya saben, todos nosotros, y aquí nos dice esta breve definición que debe cumplir la obligación principal. Miren, nos cuesta a veces trabajo, hay que decirlo, he escuchado a muchos colegas, yo aprendí de un buen amigo, no es abogado, sino él es economista, pero es cierto lo que él me decía, pague sus impuestos, total, es nuestra obligación, y si nosotros incluso hemos trabajado para el Estado cuando menos tenemos que estar alegando, porque el Estado ya nos está dando trabajo, entonces, lo tenemos que pagar y punto, entonces, qué bueno, si trabajamos para el Estado ni hablemos, está bien, ahí el Estado nos está pagando, devolvámosle, así de simple, ahora para quienes no han trabajado para el Estado, yo sé que piensan que mucho dinero se fuga en tonteras, y es verdad, y se lo gastan mal, pero las cuentas Dios no las va a pedir, por eso se lo digo, al César, lo que es del César, al Estado hay que pagarle los impuestos, no queda otra, ¿verdad? y lo que es de Dios, de Dios. Luego tenemos la base imponible, ahorita quiero, si se dan cuenta, hemos separado ambas y las hemos puesto con sus contrapartes para que entendamos exactamente la diferencia entre una y otra, no quiero que confundan ustedes la anterior que es el hecho imponible con la base imponible, por eso regresé a la anterior diapositiva, si usted se da cuenta aquí, voy a regresar solo al hecho, hablábamos de un presupuesto, hagamos el presupuesto en este momento, el IVA que es el típico, todas las cosas nuevas pagan IVA, todas, ya se dieron cuenta, pero las usadas también, ah bueno, en algunos casos es cierto, ¿no? porque si uno va a la megapaca, es verdad que está comprando cosas usadas, ¿verdad? y aún así está pagando IVA, entonces es simpático, ¿no? pero es un valor agregado a ropa que de alguna forma u otra ha sido importada, aunque normalmente son producto de donaciones y aquí nosotros las terminamos pagando, ironía, lo cierto es que el hecho imponible es un presupuesto, entonces el presupuesto dice que todos los objetos y servicios deben pagar un valor agregado, ahí está el presupuesto, ahora la base imponible dice que es la magnitud dineraria, o sea, el porcentaje pues, el hecho imponible es ese, el objeto es este, sobre este objeto se paga IVA, sobre este objeto, ese es el hecho imponible, ahora la base imponible me dice cuánto pago de IVA por este objeto, es un simple pachón, ¿verdad? eso es de, bueno, es de Tupperware no es tan baratito, entonces, vean la diferencia, el hecho me dice sobre esto pago IVA, esto debe pagar IVA, la base imponible me dice que es el 12%, eso es, ahorita recordaba yo cuando muchos ahora hablaban a Portillo, pero cuando los que nos recordamos un poquito y Portillo subió el IVA del 10 al 12%, le sacábamos la generación, ¿verdad? Pero, bueno, también era parte del pacto fiscal, él se justificó adecuadamente, debo de decirlo, porque estaba dentro de los acuerdos de paz, los acuerdos de paz dejaron muchas cosas raras, entonces, subirle al IVA, en Guatemala es gracioso porque mucha gente critica eso, sobre todo la gente que está en altos, altas cúspides del Estado, dicen, que Guatemala es el país que menos impuestos paga de América Latina después de Haití, claro, y así debe de ser, porque es el segundo país más pobre de América, entonces, no podemos pretender que vamos a pagar la misma cantidad de impuestos que Estados Unidos o Canadá, porque nuestro nivel de vida, nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo económico, no está al nivel de Estados Unidos y Canadá, si estuviéramos al nivel de Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, pues es obvio que deberíamos de pagar más impuestos, porque así es, el que más tiene, pues que pague más, pero también eso es, es curioso, Guatemala es un país de contrastes, imagínense ustedes el país que tiene más millonarios de Centroamérica y somos el país más pobre de Centroamérica ahora, qué triste, bueno, base imponible es la cantidad, vamos a poner otro ejemplo, primero de hecho imponible, ahora cambiémonos de tributo, hablemos de, del boleto de ganado, que hace un rato lo mencionaba, es un arbitrio, este no es un impuesto, es un arbitrio, perdón, los arbitrios son tributos en pro de las municipalidades que van relacionados a tareas directas, oiganlo bien, a tareas directas, en este caso, dice boleto de ornato, entonces para ornamentar, para que se vea bonito, para que esté limpio, desgraciadamente vemos que hay mucha gente sucia en Guatemala, que tira la basura donde sea, gente sucia, no solo maleducada, sucia y descerebrada, porque ya vieron después, el grave problema que nos hacen con las alcantarías en el invierno, ¿verdad? De repente hasta el problema de los colectores es culpa de tanta gente que ni modo va montonando el basural y después los colectores se van socavando, socavando, socavando y van reteniendo tanta basura que, imagínense, también no solo es culpa de la municipalidad, ¿verdad? Yo estoy eximiendo al Estado, ustedes, pero es que también hay que tener conciencia, entonces, ese es el boleto de ornato, la ornamentación, para que los arbolitos estén podados, para que la acera esté bonita, ese es el boleto, el boleto de ornato no es para que las calles estén todas pavimentadas, no, no, para eso no es, ornamentación, entonces, ven ustedes aquí, sobre todo los que vivimos en la ciudad capital, vemos que anda ahí mucha gente barriendo las calles, ¿no? Gente muy noble, ahí anda haciendo esa tarea y vemos que la hace con ahínco, así que, qué bueno, qué bueno, esta gente se gana el pan de cada día de una forma honrada y muy digna, ¿no? pero es un boleto de ornato, entonces, vemos ahí que el hecho generador es la ornamentación, ¿eh? ¿Cuál es la base imponible? Ah, Faría, le tenemos que echar un vistazo, el código municipal mismo no nos dice cuál es, ahí va a existir, cada municipalidad tiene distintas tarifas por el boleto de ornato, según las edades, según las profesiones, ¿verdad? Según lo que yo devengue de salario o de honorarios al año, eso es lo que yo debo de contribuir con la ornamentación, ¿verdad? Entonces, eso ya es la base imponible. Por así decirlo, normalmente, a los que son profesionales, ahí se van a ir alistando ustedes o tal vez ya pagan eso, lo menos son 100 quetzales de boleto de ornato. De 100 a 150 nos toca estar pagando, ¿verdad? Cada año de boleto de ornato. Entonces, es una obligación hacerlo, es una obligación hacerlo, y ahí la base imponible nos dice, ah, es tanto. Creo que cuando es, cuando son mayores de 60 años, el boleto de ornato dice, ah, son 10 quetzales, ¿verdad? Porque se supone que obviamente, y ahí se estuvo muy bien, mire, fue racional. Guatemala es un país que da vergüenza en el sentido, bueno, yo estoy orgulloso de Guatemala, lo que da vergüenza es la actitud más bien que muchos asumen. Las personas mayores, para, después de los 40, ya no tienen ninguna, ningún valor, ya no las contratan, es triste eso, ¿verdad? Eso es una vergüenza de nuestro país. Si somos profesionales, nos salvamos, ¿verdad? Pero si no, ya vemos que una pobre persona que incluso tiene hasta título de nivel medio, después de los 40 años, le cuesta mucho trabajo encontrar un empleo digno que es el que satisfaga sus necesidades. Entonces, qué bueno que ahí la base imponible les baja, porque dice, ah, bueno, si tiene ya 60 años, pues es obvio que ya no gana lo mismo que alguien más joven. Entonces, tienes que salir ese es su boleto de Orlando, está bien. La base imponible es la cuota, ¿verdad? Ahí les acabo de dar el ejemplo. Sujeto activo, lo he dicho mil veces, yo creo que eso sí, y no hay pierde, siempre es el Estado, ¿verdad? Siempre. No voy a diferir yo como lo hace la Constitución, que dice el Estado y la Municipalidad, pues es obvio que la Municipalidad es un parte del Estado, es cierto, son entes autónomos, como ya lo vimos antes, pero igual son parte del Estado, pues no hay pierde con eso. Ahora hablamos de la naturaleza jurídica, ¿la naturaleza jurídica de qué? De derecho tributario. Bueno, aquí dice que, la vamos a analizar, ¿no? Sí que corresponde al derecho público, sí. Esa es la naturaleza jurídica. Aquí hay una explicación mayor, la hay, pero la respuesta está ahí, ya se las acabo de decir. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho tributario? que corresponde al derecho público. O sea, es una rama del derecho público. Pero, ¿por qué? Sencillo, el Estado es quien norma específicamente cada circunstancia. nos dice cuál es el hecho imponible, nos dice cuál es la base imponible, cuáles son las multas, cuáles son las penas. Todo el Estado nos da la plataforma específica, ¿no? Entonces, no hay duda, es derecho público. Vemos que en el derecho privado el Estado no nos dice, digamos, como en mercantil, el Estado no me dice con quién yo puedo hacer sociedad. No me dice, no me obliga a decir, mire, pero usted tiene que ser socio y si no quiero, y si yo quiero ser propietario solito, no me obliga, ¿verdad? Ah, pero el Código de Comercio dice, ah, claro, tiene que crear ciertos lineamientos, pero no reglamenta absolutamente cada circunstancia o cada situación, ¿verdad? No la pone en ese sentido. Igual en el derecho civil, el Estado no nos dice, mire, usted tiene que vivir en un lugar siempre, no, y si yo me quiero ir de ahí, lo explico, en cambio, en el derecho público, ahí el Estado sí tiene una injerencia directa, entonces, ya vemos, es una rama del derecho público, luego, pues tenemos una serie de explicaciones, una que nos dice que es independiente del derecho privado y de todos los, sí, pero si yo estoy comprándole un carro a Cofiño Stahl, o a Hyundai, o a Mitsubishi, a Suzuki, qué sé yo, yo estoy comprando un carro nuevo, pues eso es privado, ¿no? Pues sí, la negociación será privada, pero lo que se tiene que devengar por el vehículo, eso es público, ahí, damas y caballeros, tiene que existir el Estado quien nos dice, mire, es tanto, ahí sí, entonces, origen de los actos de derecho privado, constituye, dice, una institución autónoma, si el derecho tributario es autónomo, pero entonces si es autónomo, ¿por qué no estamos viviendo con derecho administrativo? Bueno, no porque sean dos derechos gemelos, no, no, porque el contenido quedó de esa forma para que usted también tuviera evaluación de derecho público en este sentido, por eso fue que se hizo, a eso obedece, ¿no? Ya lo dijimos, corresponde, dice, la vinculación que se crea entre Estado y los particulares, ¿cómo se llamaba eso? Para los que respondieron lo que dijimos antes, relación jurídica tributaria, ahí está, es eso, pero en palabras simples, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho tributario? Que es una rama del derecho público, o que corresponde al derecho público, eso es, mis muy apreciables, damas y caballeros, la única respuesta que ustedes tienen que dar sobre este sentido. Bueno, hablemos ahora de las características, ¿características de quién? Del derecho tributario. Bueno, la primera de ellas nos dice que crea un vínculo personal entre el Estado y los contribuyentes, por supuesto que es personal, por supuesto que sí, ojo, el Estado hace algo extraño, ¿no? Veamos, por así decirlo, el impuesto sobre la renta, si yo gano, imagínemos los 10 mil quetzales al mes, entonces me descuentan el 5% del ISR, me lo descuentan, fijo, damas y caballeros, eso es entre el Estado y yo. Perdón, si yo después gano menos o gano más, me va el Estado a descontar eso, siempre un 5%, porque esa ya es la base imponible, el 5% es el ISR, pero el vínculo es personal, ya se dieron cuenta, ¿y qué pasa? si yo gano menos de 5 mil quetzales, igual, el vínculo sigue siendo solo entre el Estado y yo, no pueden ir el Estado y yo me muero y decirle a mi viuda o decirle a mis hijos pague, siga pagando el ISR, pues, yo me morí, ya no me pueden estar cobrando el ISR, ni se lo pueden estar cobrando a mi familia, ¿no? Alguno de ustedes pensará ahorita, bueno, ¿qué pasa con los bienes inmuebles, con el UCI? Ah, igual, el vínculo sigue siendo personal y van a ver a qué me refiero, o sea, el inmueble está ahí, siempre tiene que pagar su impuesto, pero si bien el Estado dice, se murió el propietario, no le puede ir a decir a averiguar, bueno, ¿quién es ahora el heredero, quién es el legatario, quién? Págueme, sígame pagando el UCI, él seguirá nada más acumulando y acumulando el UCI, porque así lo hacen las municipalidades, lo acumulan, lo acumulan, mandan sus notas, va diciendo, mire, hay paga, hay paga, porque ya se atrasó un año, ya se atrasó dos años, ya aquí, ya allá, y así sigue con sus notas y sus notas, ¿verdad? porque ese es el objeto de, entonces, ni modo, una persona ya al final dice, voy a vender esta casa que era de mi papá, y el otro averigua, mire, pero está al día del UCI, fíjese que no debemos como dos años, Dios mío, ¿cuál será la multa? Hasta eso uno tiene que ver, por cierto, cuando va a comprar un bien inmueble, ¿verdad? Pero el hecho es que el vínculo es personal, la muni no era tocar la puerta ahí, mire, vengo a cobrarle, pero es que mi esposo se murió, pero igual usted tiene que seguir pagando, ¿no? No se lo complican, solo mandan ahí el cobro, ¿se murió de fulano? Ah, qué bueno, pero ahí sigue pagando el UCI, lo podrá, no es que lo diga así, manda nada más su nota de que ahí paga el UCI, ahí paga el UCI, y listo, porque el inmueble está ahí, y las propiedades, yo diría que son las únicas que tienen esa, esa pequeña exención, miren, con el impuesto sobre circulación de vehículos, ahí está, yo tengo carro, tengo que pagar el impuesto, y si no lo tengo, pues no pago, así de sencillo, entonces el vínculo es personal, la segunda característica dice que nace de un hecho generador, o imponible, lo que decíamos antes, ¿no? Sobre qué nace las tasas, hablemos de las tasas, porque yo creo que es uno de los, es uno de los temas que a veces no muy se explica, yo diría que las tasas son el tributo más polémico, y el que va relacionado, yo diría que es objetable, aunque bueno, ya ahorita en constitucionalidades, la CSE ha dicho que no, porque resulta de que, usted lo ve en temas de servicios, nos presta el servicio de energía eléctrica, de, ay Dios mío, de agua, y ahí dice tasa municipal, tiene un porcentaje, ¿no? Porque las tasas son tributos que graban servicios que se prestan dentro de una localidad, ellas son las tasas, pero aparte, si usted ya se fija de luz, de agua, internet, usted ya está pagando IVA, ¿no? eso es, por eso le digo, ese es el impuesto o es la tributación más polémica, ¿no? Porque el vínculo, perdón, el hecho generador está en un servicio y está también, y es ahí donde, ahí donde lo desdibujan, ¿verdad? Que, ah, el valor agregado es el servicio, pero el otro hecho generador es que se da dentro del municipio, entonces es un tributo para el municipio y aparte usted paga el IVA. Es el más polémico, las tasas son los tributos más polémicos porque da la impresión que efectivamente graban, hay doble tributación, mejor dicho, ahí. La otra característica que hay en el derecho tributario es que tiene una autonomía, por supuesto, tiene su propia ley, tiene sus propios leyes, porque no es una ley, tiene sus propias leyes, tiene sus propios principios, ¿verdad? El derecho tributario es muy amplio, incluso pues hay procesos muy, bueno, los procesos tributarios no podemos especificar que haya solo, solo, déme un momento, estoy viendo mucha bulla. ¿Qué? 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 Ahí está. Bueno, entonces, lo que les decía, pues hay una variedad de leyes, no solo es una, ¿verdad? Hay muchas leyes tributarias y esas son, eso trae sus características. Luego, hablamos ahora, pues, ¿de qué es una obligación tributaria? Cuando nosotros vimos Derecho Civil 3 entendimos todo el tema de las obligaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que esa obligación es tributaria, es específica, porque en Derecho Civil resulta que vimos nosotros que hay obligaciones mancomunadas simples, mancomunadas solidarias, pero en materia tributaria no existe la mancomunidad, no existe esa situación sino el vínculo es más personal. Por eso dice aquí que constituye un vínculo jurídico de carácter personal, porque eso es la obligación en el tributo, un vínculo jurídico, pero de un carácter muy personal, era lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre la administración tributaria y los entes que obviamente son los acreedores de los tributos. entonces la obligación tributaria es eso, ¿no? Es también un vínculo, ¿qué le parece? Entre la administración tributaria y los demás otros entes públicos y por supuesto los sujetos pasivos. Vea, aquí en la obligación tributaria ya hablamos de una administración. sabemos nosotros que sólo el hecho de decir administración tributaria ya se nos vino a la memoria o a la mente la SAT. Le decía a alguien los satánicos, no, pobre, no tiene nada que ver ahí con los trabajadores, dije pobre, pero no, le va bien la SAT. Tienen un pacto colectivo de conexión de trabajo muy muy bueno. Entonces resulta que la SAT es aquí ya en las obligaciones tributarias a diferencia de la simple relación si se da cuenta aquí ya constituye como tal un vínculo con ellos porque la administración tributaria es la encargada de cobrar a quienes a otros entes públicos han creado el tributo como a los sujetos pasivos o sea todo esto se tiene que hacer de esta forma se tiene que mover para el otro lado lo que sea la SAT lo determina ya interviene efectivamente una administración tributaria para tal situación entonces participan en la administración tributaria por supuesto siempre participan en la administración tributaria perdón en la obligación tributaria la administración como tal no solamente el ente público porque imagínense si el estado no tuviera por supuesto si tuviéramos antes era la ¿cómo es que se llamaba? la oficina nacional de rentas internas perdón creo que se llamaba antes ¿no? no era la SAT la SAT es del tiempo deportivo para acá a él le gustó tanto el nombre de SAT porque como así se llamaba en México que dijo pues pongámosla aquí también más eficiente para ver el tema tributario sí yo creo que la SAT sí es más eficiente que la otra oficina de rentas internas que les comenté tampoco que sea tan mejor ¿verdad? pero sí es más eficiente empezó muy agresiva la SAT como algunos ustedes recordarán cerrando puestos cerrando locales y le ponían ahí cerrado por infracción tributaria hasta que la CC les paró el carro porque también no es el objeto de arruinar a las personas ¿verdad? sino que por supuesto que el Estado se compensara un poco con tanta situación entonces la obligación tributaria pues ya mezcla dentro de la relación jurídica tributaria a un ente que lo administra como ustedes se dan cuenta eso eso es el agregado eso es lo que la hace distinta como a lo que hemos venido hablando ¿no? bueno ahora vamos a conversar acerca de las exenciones tributarias bueno ahí está bien escrito por favor no vayan a decir ustedes extensiones porque eso es aparte cuando hablamos de estar exento ahí lo están leyendo ustedes en sus pantallas dice consiste en liberar a una persona del pago de un impuesto aquí más específicamente ya nos dice impuesto pero en realidad es un tributo ¿verdad? puede ser no solo los impuestos hay tributos de los que también uno está exento de pagar imagínense las personas que no tienen agua ni luz uy perdón ya nos pegó a esta altura un poquito de cansancio disculpen entonces pues no pagan tasas ¿verdad? no pagan tasas entonces no tienen servicios vemos ahí nosotros entonces cómo se estaría exento de parte de pagar eso y vemos que en el interior pues todavía hay muchas familias que lamentablemente no gozan del servicio de agua potable ni de luz eléctrica dice acá de hecho la exención en términos tributarios es considerada dice como algo que realmente es una técnica ¿qué le parece? es una técnica ah vaya ¿para qué sirve esta técnica? ¿por qué es una técnica? porque no altera los elementos de los tributos es decir no altera al sujet quién es el sujeto activo no altera quién es el sujeto pasivo no afecta la base imponible no afecta el hecho imponible no eso no lo afecta por eso aquí lo dejé como lo son el sujeto dice la base la cuota tasa tarifa nada de eso se aminora eso es lo que sucede o se aminora o se libera eso es lo que hace una exención aminora o libera según las circunstancias entonces sin afectar yo antes ganaba 25 mil cachales no eso no qué bueno que hubiera ganado eso no no estoy dando un ejemplo no decir ala ya el y que rayado no no en mi vida he ganado tanto mensual digamos nada entonces es un ejemplo aquí vemos nosotros que qué alegre que ganar 25 mil cachales al mes uff qué nítido pero lo que les decía y si al año siguiente en lugar de 25 mil gano 12 mil no es que vaya a haber una modificación los tributos siguen y si hay una exención se me puede aminorar eso sí algún impuesto o de una vez incluso se puede liberar y liberar significa que ya no pago dicho tributo entonces estas son circunstancias verdad que definitivamente ocurren ya vamos a ir viendo cada caso en particular entonces si hay obligaciones de pago de impuestos de una persona ya sea estas físicas o jurídicas sí personas físicas cada uno de nosotros personas jurídicas las entidades mercantiles principalmente diría yo bueno aunque cuando hablamos de exención tributaria no son tanto las sociedades mercantiles esas sí no están exentas sino las asociaciones civiles ya van a ver a qué me refiero esas sí esas sí bueno hablemos de qué características tiene una exención tributaria antes de entrar a ver cómo se clasifica cada una de ellas bueno la primera es que dice que obviamente es un carácter excepcional o sea son excepciones no es algo que ocurra siempre como cuando se acuerdan ustedes que nos decían en la clase todos están castigados excepto X, Y y Z ellos sí no estaban presentes y hay todos los demás castigados en mis tiempos así nos decían a veces los maestros entonces una una es un término de una excepción es algo que ocurre en determinadas circunstancias verdad no es algo que sea típico hacia todo el mundo no son casos muy excepcionales entonces esa es la primer característica que tienen las exenciones son excepcionales hacen excepciones a eso es a lo que nos está refiriendo luego pues la siguiente característica nos dice que está vinculada a la existencia de dos normas ah mire que interesante eso me llama mucho la atención porque dos normas sí una primera que nos tiene que decir un tributo a esta cosa esa es la primera no estamos diciendo que sean dos leyes pero tratemos de entender esto la constitución política de la república nos habla incluso nos dicen en algunos casos excepcionales quienes no están afectos al pago de tributos o hay normas que nos lo refieren verdad digamos para darles un ejemplo nos dice la ley del IVA pues que es el IVA cuánto se paga todo eso pero nosotros sabemos que los colegios un colegio una institución educativa privada no paga impuestos las universidades privadas no pagan tributos no los pagan entonces eso es una excepción verdad pero mire yo tengo un taller y por qué yo si pago tributo porque hay otra ley que dice verdad que los casos de educación son la excepción a este caso paga la redundancia eso es lo que nos dice entonces dos normas una primera de sujeción tributaria y una segunda que exime a veces dentro de la misma norma está o sea dentro del mismo código nos dice quienes están exentos vamos a un ratito a leer un poquito acerca de las excepciones porque por supuesto que están también aquí en el código tributario pero ahorita pues vamos a seguir explicando un poquito y luego vamos a chequear lo cierto es que ya saben ustedes entonces que la norma nos lo dice y en otras ocasiones cuando no lo dice ella literalmente pues hay otras normativas que si lo refieren verdad quienes efectivamente están exentos determinados impuestos bueno entonces avancemos antes de ver ahí el tema de de las exenciones porque quería ver ahorita el tema este de la norma pero vamos a ver vamos a verlo luego dice ahora la siguiente característica la circunstancia haberse realizado el hecho imponible siendo este lo que marca el nacimiento de la obligación tributaria esta no está muy bien explicada pero hay que decir una característica es que se realiza siempre un hecho imponible y obviamente con el hecho con el hecho imponible definitivamente nace la obligación tributaria cuál es el hecho imponible dependerá del tributo hablemos ahora de casi todos los tributos ya los hemos mencionado hablemos del tributo que pagan los licores porque ellos tienen un tributo adicional por ahí estos pues pagan un tributo como tal hay quienes dirán eso es el peor tributo verdad para los que son muy sedientos y hay otros que pues la verdad que para mí me da igual verdad porque no me echo los tragos entonces no hay ningún problema lo cierto es que marca el nacimiento si yo quiero comprar un licor cuál es el hecho imponible el hecho de que yo quiera comprar un licor o el impuesto que tiene la gasolina quiero yo comprar gasolina entonces el hecho imponible está determinado entonces es la circunstancia que marca el hecho imponible entonces a partir de ahí estamos hablando de otra característica y la otra es que está el no nacimiento de la obligación tributaria hay cosas que no genera una obligación tributaria como cuáles dirán ustedes que yo viaje de un departamento a otro verdad no genera una obligación tributaria aquí dice el no nacimiento pero aquí sería circunstancias que no provocan el nacimiento de la obligación tributaria esa es una característica hay circunstancias que no provocan obligación tributaria verdad por ejemplo yo regalo regalo comida eso no no está grabado de forma tributaria entonces vamos a cambiarle aquí perdón porque eso ya no tiene circunstancias que producen el no nacimiento de la obligación tributaria ahí está eso nos da las exenciones entonces nos dice no aquí no hay una obligación tributaria para usted no la tiene que pagar bueno las exenciones son así y cuáles son las circunstancias ahora las vamos a ir viendo el no nacimiento de la obligación tributaria bueno ¿cómo clasificamos a las exenciones? ¡Ojo! alguno de ustedes va a decir pero una exención entró en la misma categoría de otra sí pasa eso ya lo hemos visto antes que hay cosas que tienen una doble relación hay exenciones que están igualmente relacionadas entonces como digamos hay hemos dicho si ustedes se recordarán cuando hemos analizado sentencias decimos que las sentencias pueden ser de esta de esta y de esta otra forma y a veces digamos por así decirlo decimos a veces hay sentencias que son constitutivas o sea constituyen derechos y hay sentencias que son a la vez declarativas o sea que declaran que alguien que no tenía un derecho ahora sí lo tiene entonces hay sentencias que se mezclan y que tienen de la una y de la otra entonces lo mismo pasa con las exenciones no se sorprendan que más de una exención está encuadrada en eso entonces la primera dice que hay exenciones de carácter objetivo cuando son objetivas estas van dirigidas a la materia ¿verdad? la materia como tal es la que impide el nacimiento de la obligación tributaria es decir bueno hablemos de la materia para eso refirámonos a a lo público al estado ¿verdad? el estado paga impuestos es decir tiene que pagar el presidente de la república impuestos no tiene que pagar bueno ¿quién puedo pensar yo ahorita más cuando hablamos porque va más a la materia no a la persona la materia aquí es lo público en lo público tenemos que entender que aquí se impide el nacimiento no tiene razón de ser que nazca una obligación entonces está exento digamos en materia estatal todo está exento perdón porque esa es la materia en lo estatal todo está exento de impuestos todo ahí estamos en la primera clasificación es objetiva ¿por qué? porque en materia de derecho público todo está exento del pago de tributos así de sencillo luego tenemos las exenciones que son subjetivas en las exenciones subjetivas no se hace referencia a una materia sino se hace referencia a las personas que contribuyen o sea al sujeto pasivo ahí por eso lo pusimos claro es decir a los individuos determinados ahí está como cuando nos dice la nos dice la ley se recuerdan hace un rato se los platicaba acerca de de este ¿cómo se llama? del boleto de ornato se me había olvidado ahorita el nombre pueden creer hablábamos hace un rato del boleto de ornato que nos dice mire si usted tiene más de 60 años paga 10 quetzales esa es una exención subjetiva porque va dirigido al sujeto ¿verdad? no hacia una materia en específico no, no en ello hablamos de materia ahí hablamos de la persona ¿verdad? es una exención subjetiva luego están otras que se denominan exenciones temporales yo creo que la sola palabra temporal nos deja muy claro de qué estamos hablando ¿verdad? aquí claramente lo hemos establecido yo creo que sin darle tanta explicación nosotros hemos entendido ya a qué nos referimos a una exención temporal producen efectos excluyentes ¿verdad? solo durante cierto tiempo es decir insisto el hecho imponible está pero imagínense que en Estados Unidos realizan muchas exenciones temporales o a veces de una vez bajan los impuestos cuando la economía está mal porque esa es la estrategia ¿no? esa es la verdadera estrategia en Guatemala quieren subirlos mientras que en países desarrollados saben que la mejor forma de hacer que la gente gaste más es bajar los impuestos porque eso hace que las personas se sientan más con deseo de gastar ¿verdad? cuando ven que las cosas han disminuido su valor entonces imagínense pero que por lo menos dijera vamos a tener una exención temporal del ISR solo por darles un ejemplo vamos a tener una exención temporal por seis meses a nadie se le va a descontar el ISR van a decir que bueno que alegre va a ser una exención temporal puesto que insisto solo por un lapso ha logrado realizar el tema de que no produzca el hecho generador ¿verdad? que es el tributo propiamente entonces hay exenciones que pueden ser temporales entonces hay una contraparte ¿no? hay exenciones permanentes ¿ah? quiere decir que así como hay sujetos que por un tiempo pueden no pagar impuestos hay otros que todo el tiempo tienen una exención permanente permanente sí por supuesto ¿quién está exento permanentemente de de pagar durante todo el tiempo que esté el hecho generador como tal? bueno pensemos ahorita quiero dar un caso real porque no quiero estar tanto poniendo supuestos son poco comunes las excepciones ¿no? las exenciones perdón son poco comunes bueno hablemos ahorita de las universidades ¿no? las universidades gozan de una exención permanente ¿por qué? porque esta no está limitada en el tiempo las universidades están exentas de pagar tributos siempre así de sencillo ala pero qué negociazo dirán algunos pues sí lo es quien alguna ocasión creo que alguien ha dicho yo recuerdo escuché a alguien más bien trabajaba para un colegio hace varios años atrás y un papá indignado decía pero es que este colegio es un negocio pues es obvio ¿no? nadie pone un colegio para para dar clases gratis por grosero o feo que parezca lo que estoy diciendo es la verdad donde dan clases gratis es en las escuelas públicas ¿verdad? un colegio no claro yo sé que hay colegios que se mandan ¿verdad? y quieren andar cobrando por todo pero si es el negocio y si los padres así lo aceptan porque también hay dos días ¿no? una el que quiera cobrar más y el otro que quiera pagar también eso que está de más contaba una colega que ahorita en un colegio donde estudiaban sus hijas les incrementaron 500 quetzales que barbaridad diría yo pero ella lo quiere seguir pagando pues que lo pague ¿no? pero a quienes hubiéramos dicho ah no pues como dijo Luis Miguel doy la media vuelta porque no ¿verdad? pero si hay quienes sí está bien lo quiero seguir pagando bueno entonces hay exenciones permanentes ¿verdad? en este caso son las que están siempre luego hablamos de exenciones totales estas son muy parecidas a las anteriores ¿verdad? solo vean aquí dice define a las que impiden en el nacimiento de la obligación tributaria es decir de una vez dice ciertos sujetos hace un rato hablábamos de instituciones ¿no? se dan cuenta cómo varía la situación y las permanentes son muy parecidas no están limitadas en el tiempo o sea siempre aquí no vamos a negarlo entre permanentes y totales pueden aparecer las mismas la pequeña diferencia para definir quiero regresar un poquito a la anterior diapositiva es que hay exenciones temporales ¿verdad? en algún momento las ha habido ha existido una exención temporal no son muy comunes pero exenciones permanentes normalmente no por eso es que el mejor ejemplo que damos de estar exento permanentemente es cuando hablamos de entidades que se dedican como dice la norma que son no lucrativas que son de educación y de investigación ¿verdad? porque ellas son las que están libres del pago de los impuestos entonces por eso es que las universidades pues no pagan tributos realmente entonces volviendo acá resulta que las totales dice que lo que hace impiden el nacimiento de la obligación porque está para ciertos sujetos o sea ese tributo no se paga en circunstancias muy pero que muy concretas hay quienes tienen una exención total ¿verdad? entonces ¿qué circunstancia concreta hay? hablemos de los niños cuando uno es niño tiene una exención total a un niño el estado no puede cobrarle simple y sencillamente un tributo no puede ¿verdad? pero tiene 15 años y y y y el patojo eh es un actor y y gana pista rajal y pero no se le puede no se le puede cobrar aquí en Guatemala porque no no estamos como no tenemos un Hollywood ni ni nada por el estilo ¿verdad? pero si nos trasladáramos ¿verdad? que Guatemala tuviera así patojos estrella y todo eso que gana buena plata que resultaría que ellos tienen una exención total a un menor de edad alguien que no es ciudadano bueno ya no el término no es menor de edad sino ciudadano guatemalteco ¿verdad? y que no sea ciudadano pues no se le puede hacer el cobro entonces él está exento totalmente de pago de impuestos ¿verdad? imagínese eh él va a decir ¿por qué me va a descontar sobre la renta? estoy exento por darle un ejemplo claro en Guatemala no no ocurre esto después de que tuve que poner un ejemplo del extranjero pero repito los los niños tienen una exención total usted dirá bueno no será temporal por eso les decía puede tener las dos características de momento es total pero también es temporal así es ¿verdad? hablemos también de eh eh quiero poner otro ejemplo vamos a ver quién es quién es más bueno los los colegios ya lo decía también no tienen eh no pagan circunstancias concretas digamos no no tienen que venir y cuando incluso compran cosas los colegios dan una exención dice mire voy a comprar pupitres ah vaya le voy a dar una exención porque yo no pago IVA y de una vez yo creo que más de algunos de ustedes alguna vez lo ha visto sabe lo que son las exenciones ¿no? y le hizo un papelito así donde dice que las ha les ha dado entonces ya sabe la persona que está ah bueno démela la vamos a cobrar entonces lo que es ah va a comprar computadoras ah ¿quiénes más no pagan? ahorita se me está oyendo las iglesias ¿no? las iglesias de todos los cultos dice la ley eh no pagan no pagan impuestos entonces esa es una exención total pero eh también es permanente y también es permanente es total porque en ninguna clase las iglesias no pagan UCI no pagan SR no pagan a eso ¿verdad? no pagan IVA incluso si quieren comprar eh otra propiedad ¿verdad? ¿qué es? entonces tómenlo en consideración dirán algunos entonces son de las situaciones que llaman poderosamente la atención estoy diciendo en una exención total también se me olvidaba eso entonces eh aunque hay iglesias que lo que menos parece son iglesias con respeto a algunos pero eh ni no hay quienes lamentablemente han hecho también un negocio de la fe ya ya le entregarán cuentas a Dios ¿no? pero también pues tienen esa situación de tener una exención total ¿verdad? no digamos sobre sobre lo que ellos perciben que les dan en diezmos o donaciones o o o u ofrendas o lo que sea no no está grabado ¿verdad? entonces es total para supuestamente pues para la iglesia ¿no? entonces eso pasa cuando la exención es total ahora hablemos de cuando la exención es parcial bueno ya sabemos nosotros que la palabra parcial alude a lo que es parte el total todo la misma palabra lo dice pero lo parcial nos ayuda a diferir que es solo una parte debo de decir que que las exenciones parciales no son algo común en nuestro país es más fácil que haya exenciones temporales y por eso es que yo les digo a veces las totales y las permanentes se parecen pero si usted analiza las parciales con las temporales no se parecen y es ahí donde si hay una variación porque las temporales solo es por un tiempo mientras que las parciales ¿verdad? a la persona como tal ¿verdad? les les o sea tienen la situación de estar exentos de pagar parte menos de lo que es digamos hablemos ahora de de los adultos mayores y el impuesto el tributo este que es el boleto de ornato ellos tienen una exención parcial ¿verdad? ¿por qué? porque reduce la cuantía ah usted tiene 60 muy bien entonces usted en muchos casos ya no paga boleto ornato ya no entonces usted o paga menos dependiendo de la situación ¿me explico? entonces aquí la exención es parcial ¿no? cuando le dicen bueno usted ahora paga menos porque usted tiene otra edad entonces está exento paga menos digamos hace hace poquito ¿verdad? si usted va al zoológico se da cuenta que bueno que ya lograron hacer esa distinción ¿verdad? decían niños pagan tanto adultos tanto personas mayores tanto ah le bajaron que bueno porque una persona mayor repetíamos nosotros hace un rato no tiene los mismos ingresos que podemos tener los que estamos un poquito más jóvenes y no es que me esté haciendo el jovencito no vayan a pensar a él no yo ya voy para 42 años de vida pues gracias a Dios ¿no? gracias a Dios ya dentro de poco estaremos con nuestros 42 otoños encima pero hablamos de exención parcial ¿no? es cuando justamente se reduce la cuantía estas son pero no hay prácticamente en Guatemala no recuerdo ningún caso sinceramente de exención parcial nos tendríamos que remontar a pues a otro país para poner el ejemplo ¿no? ahorita lo del ¿cómo se llama? lo del YUCI creo que sí perdón no del YUCI no con lo del boleto ornato creo que fue el mejor que les pude dar para Guatemala ¿verdad? pero fuera de ese tributo no hay otro sinceramente estoy tratando ahorita de hacer memoria créeme pero no no hay entonces quiero compararlo nada más imagínense con pues ojalá fuera así ¿no? que dijeran también vamos a tener una exención parcial y una vez lo dejan contemplada en la ley normalmente las exenciones parciales no son temporales también son totales fíjense cómo puede tener esa característica en el sentido perdón también son permanentes en el sentido que pueden estar todo el tiempo ¿verdad? y siendo parciales de decir que imagínense que expresaran ya me acordé disculpen ya se me acordé el mejor ejemplo que les doy de una exención parcial impuesto de circulación de vehículos la circulación de vehículos nos muestra una especie de exención parcial ¿ya se fijaron? porque los vehículos nuevos o del modelo ¿qué? sí, sí no recuerdo ahorita muy bien creo que del 2010 o 2015 para el 2022 pues pagan buena cantidad y los que tenemos vehículos más viejitos pues pagamos menos ¿verdad? hay una exención parcial ¿se dan cuenta? ahí podemos tener el ejemplo de cómo se da una exención parcial y eso siempre es así siempre por eso le digo es parcial y a la vez es permanente ¿verdad? porque esa no está limitada con el tiempo simplemente conforme un automotor se hace más viejo obviamente se deprecia recordémonos que los carros por cierto por si no lo sabían un carro no es una inversión jamás yo eso se lo aprendí hace un tiempo a varios economistas que critican mucho eso en Guatemala ¿verdad? porque muchas personas lo primero que hacen antes de comprar cualquier propiedad se endeudan con vehículos y los carros no son una inversión jamás hoy usted compró un carro en 250 mil quetzales y si al año siguiente usted lo quiere vender no le va a poder ganar lo que vale lo que le costó se lo van a querer comprar tal vez si bien le va unos 180 mil el carro ya se devaluó ya se depreció me explico entonces ante esta circunstancia se ha creado la exención parcial es decir que se pague menos de impuestos sobre sobre se me olvidó ahorita de circulación disculpe esa es la la situación pues que bueno que nos acordamos ¿verdad? porque ya la teníamos ahí en el aire entonces si usted se da cuenta prácticamente esas son los tipos de exenciones que hay nosotros vemos esto en nuestro artículo 62 ahorita les hemos explicado y tratado de dar los mejores ejemplos que tenemos ¿qué nos dice la ley? a ver dice exención es la dispensa total o parcial de cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esta si se da cuenta aquí solo nos habló de exenciones parciales ¿verdad? o totales ya se dieron cuenta no nos habló de las otras que vimos antes ¿verdad? de objetivas de subjetivas de temporales de perdón de permanentes no nos habló de esas nos refirió solo de dos tipos las totales y parciales estas últimas dos de las que yo les hablaba y que bueno que me recorda de la del puesto de circulación porque es la más clara que tenemos la más visible de todas entonces dice concede al sujeto pasivo de esta cuando se verifican los supuestos establecidos en dicha ley ¿cuál es el supuesto? ¿cuál es el hecho legal de pagar menos por un vehículo? cuando le pese a usted ¿cuál modelo de su carrito? que a nadie le dice miren me robaron ya un carro y desde entonces yo dije no, no me hago bolas ¿para qué voy a andar en un carro último modelo? para que me lo roben y después se van depreciando y en fin yo no me no me caso con los carros no soy de aquellos que lo cuido sí pero nada más tampoco le pongo mayor sentimiento al vehículo lo cierto es que esto pues que le decimos pues tiene que ver porque dice cuando se va se verifican los supuestos y cuando le dicen a usted ¿qué modelo es su carro? ah modelo 90 ahí está el supuesto ¿cuál es la placa? tal entonces aparece ahí modelo 90 entonces te paga tanto de impuesto de circulación para darle un claro ejemplo a esto ah de qué modelo es su vehículo modelo 2000 usted paga tanto si concurren partes exentas y no exentas en los actos o contratos la obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de la exención ojo esto esto es bien importante ¿qué pasa si se va a celebrar un acto un contrato y uno de estos paga impuestos y otros no? recuérdense se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de la exención ¿cómo así? bueno vamos a dar un ejemplo imagínese que la universidad eh la nuestra ¿verdad? la universidad rural va a comprar junto con va a ser una alianza estratégica con bueno pensemos en una sociedad no sé pensemos que ya no está telefónica en Guatemala yo lo sé la voy a poner como ejemplo para que no digan que le estoy haciendo publicidad a ti o a claro ¿verdad? entonces con telefónica que existiera telefónica entonces la universidad rural con telefónica a ver que bien que la gran buenísimo un contrato que para manejar una clases virtuales con temas de internet y que aquí que allá muy bien excelente el contrato lo hacen tas tas ay y quien paga los impuestos los paga telefónica y la universidad rural ¿por qué va a pagar impuestos la U? si la U está exenta totalmente ¿me explico? eso es lo que nos está diciendo ahorita la ley ¿verdad? ahí nos está diciendo la ley si está una de las dos partes exenta sigue exenta pero no porque esta está exenta la otra también ¿no? ¿cuándo el estado va a hacer eso? por supuesto que no usted está exento no pague ah pero usted no usted si tiene que pagar tampoco es que vaya a pagar el doble que vaya a decir ah tiene tiene que pagar todo el IVA también que le corresponde no no tampoco es así no es que pague el doble tengámoslo en cuenta el 63 nos dice ciertos requisitos ¿qué dice? la ley que establece las exenciones especificará las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento ahorita vamos a ver cuál es eso 60 termino de leer el segundo párrafo dice para las leyes que contentan que contentan dice acá es contemplan ¿verdad? beneficios fiscales para el fomento de actividades económicas o para el desarrollo de ciertas áreas geográficas el plazo máximo de su duración será de 10 años ah ¿qué les parece? antes solo mencionó exenciones totales y parciales pero ahora nos habló de temporales se dieron cuenta ¿cómo así? para leyes que contengan contengan o contemplan pero aquí el código tributario creo que todos tienen el error dice contentan beneficios fiscales para el fomento de actividades económicas para el desarrollo de ciertas áreas geográficas el plazo máximo de su duración será de 10 años cuando le dicen ah vaya usted viene aquí a Guatemala muy bien y que aquí que allá usted va a ir a explotar y va a hacer cosas importantes allá en Izabal está bien usted va a tener beneficios fiscales le vamos a exonerar parcialmente de ciertos impuestos por 10 años cumplió de los 10 años usted ya paga todos los impuestos habidos y por haber me explico ahí vemos entonces una exención temporal en el 63 veamos que dice el 64 aplicación de tributos posteriores salvo disposición en contrario a la ley tributaria la exención no se extiende a los tributos que se instituyan con posterioridad a su otorgamiento salvo disposición en contrario ¿verdad? la exención no se extiende a los tributos que se instituyan posterior ¿cómo así? vaya le están quitando que pague aranceles porque el arancel es un tributo se me olvidaba decir los aranceles que pagan sobre importación ¿verdad? se le exoneró de aranceles ah vaya pero aquí tengo que pagar agua tengo que pagarlos ah pues pague IVA pague las tasas pero me dijeron que estaba exento ah exento de arancel pero los demás tributos si pague los manos eso es lo que le van a decir luego dice el 65 ya para ir cerrando ¿verdad? alcance de las exenciones tributarias dice las exenciones y beneficios tributarios que se otorguen serán aplicables exclusivamente a los contribuyentes que realicen en forma efectiva y directa actividades actos o contratos que sean materia u objeto específico de tal exención repito ¿cuáles son? educación religión y educación religión y actividades benéficas ¿verdad? esas son las que están exentas y por supuesto el estado ¿verdad? entonces mientras no cumplan con los requisitos legales previstos en las leyes que los concedan en ningún caso los beneficios obtenidos podrán transferirse a terceros por ningún título es decir ah yo soy propietario de un colegio le voy a decir y como acabo de comprar computadoras para ese colegio chévere me exoneraron el IVA ah pero mi hermano o mi hermana dice vos y yo yo quiero pagar lo mismo yo quiero comprar una computadora ah está bueno yo te voy a no se puede no se lo puedo transferir más fácil que yo le diga voy a comprar la computadora después vos me vas a mí el billete puede hacerse ese arreglo pero que se le transfiera la exención a otra persona eso no se puede bueno mis muy apreciables hemos llegado al final de nuestra sesión de esta tarde noche yo les agradezco mucho por su atención si Dios nos lo permite pues vamos a estarnos saludando dentro de una semana exacta siempre pues a la misma hora ¿no? por este mismo dispositivo yo igual les deseo buen provecho para los que vayan a cenar y pues cuídense bastante todavía hay pandemia acuérdense cuídense cuídense bastante muy buenas noches gracias 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 gracias